Como PNC, en las últimas horas informaron sobre la captura de un hombre por el delito de violación. El día de ayer, personal de investigaciones de Izalco, acompañado con personal de seguridad pública, hizo efectiva una orden administrativa girada por la Fiscalía en contra de Víctor Manuel Vázquez Obando, de 39 años de edad, a quien lo acusan por delito de violación en menor e incapaz. Este delito lo cometió en contra de una joven de 14 años de edad, que es hija de una señora con la que él mantenía una relación sentimental. Y en cierta ocasión, esto ocurrió el 10 de febrero de este año, aprovechando que la joven estaba sola en la casa con él, abusó sexualmente de ella. Se cuestionó a las autoridades policiales de por qué hasta en esta fecha se llevó a cabo la captura de ese hombre, el cual pudo cometer en otras ocasiones el delito. Lo que ocurre es que a veces las personas no denuncian en el momento, en el término de la flagrancia. Entonces, cuando ya ha pasado la flagrancia, hay que hacer una investigación. Y esa investigación tarda un poco. Y hasta que Fiscalía ya tiene todo lo necesario, emite la orden de captura. Como autoridades policiales, continuarían investigando el caso para descartar que existan otras víctimas de la hora detenido. Pero sí, lo que sabemos es que había una relación, digamos, familiar entre ellos, sobre todo del señor con la mamá de la joven, y aprovechando esas situaciones, que él abusó sexualmente. Pero no pertenece a algún grupo delincuencial de la zona. No, de eso tampoco se tiene información, no está perfilado de esa manera. Pero en la institución es de suma importancia denunciar rápidamente cualquier delito para poder iniciar con los respectivos trámites y encarcelar a los culpables. Aunque no brindaron datos exactos, las autoridades policiales afirmaron que en lo que va del año ya son varios casos los reportados por este delito, y que ellos iniciarían planes estratégicos para evitar que estos se continúen dando en el departamento de Sonsonate. Adriana Andino, TBS Noticias.